La dirigencia estatal del PAN presentó una denuncia ante el Instituto Electoral del Estado de México y un procedimiento sancionador para exigir el retiro de los más de 350 espectaculares rojos y verdes, campaña permanente que aseguran ha impulsado el gobierno del Estado de México. Presentamos un procedimiento especial sancionador ante el Instituto Electoral del Estado de México a través de nuestro representante, el licenciado Rubén Darío, en el cual mostramos nosotros la evidencia de que existe una campaña permanente por parte del gobierno del Estado en el que son el tema de los espectaculares rojos y verdes con el tema de donar sangre, de lo cual nosotros exigimos realizar el retiro de estos espectaculares que aproximadamente se contabilizaron en poco más de 380 en todo el Estado. Asimismo, candidatos de Acción Nacional de los municipios de Texcoco, Soyán y Quilpan, Malinalco y Zumpahuacán detallaron diversas irregularidades que han detectado durante los últimos días de esta contienda electoral, como la compra y cohesión del voto, así como la destrucción y retiro de propaganda, por lo que han llevado a cabo diversos procedimientos ante la FEPADE y denuncias penales. Informo para Reporte Noticias, Maribel Guzmán. ¡Gracias!